Y vamos a continuar, porque nos vamos a ir directamente, amigos, a lo que está pasando en Haití. Atención a estas declaraciones, que dicen que Bukele, atención, Bukele, se ofrece a arreglar Haití. Necesito luz verde de la ONU y el gobierno y que se cubran los gastos. Señor Solaeche, Bukele está ya volando muy alto, ¿no? O sea, ha tenido mucho éxito en El Salvador y ahora dice que sería capaz de poner orden en Haití si le da a la ONU, digamos, el dinero necesario para hacer la intervención. ¿Qué opina usted? Con el debido respeto, yo soy una persona que creo que desde el primer momento he defendido la figura de Bukele. Bukele me parece que es un paradigma en la región, me parece que es un gran líder y que bastante tiene con poner en orden El Salvador. El Salvador todavía no, el problema de El Salvador todavía no está solucionado. No tiremos las campanas al vuelo. ¿Por qué dice que no está todavía solucionado? Pues bueno, bueno, porque una cosa es la justicia inmediata que con la fuerza tú has podido tener, pero lo que necesitamos es ver dentro de dos, tres, cuatro años lo que es el desarrollo económico de El Salvador. Todavía es una asignatura, es una incógnita que se está despejando y vamos muy despacio. Vamos a ver, Bukele dice, si a mí me dejan y me autorizan Naciones Unidas y me lo financia, lo soluciono. ¿Con qué? ¿Va a poner botas salvadoreñas en Haití? ¿Cómo le va a explicar a las madres salvadoreñas la muerte de sus hijos? ¿O los maridos de sus hijos? ¿O los compañeros, si es que van mujeres o policías? Eso hay que explicarlo. Tú no puedes decir, yo estoy aquí, yo lo soluciono y hago la solución, Bukele, Salvador, la llevo a Haití. Sí, ¿con qué? Porque a ti te puede decir la OTAN, sí, muy bien, yo a usted la autorizo, pero ¿quién pone las botas? ¿Quién pone los muertos? Cuando empiecen a llegar 50 o 100 muertos a El Salvador en ataúdes, ¿quién va a responder por ello? Es decir, te puedes crear un problema interno que no tienes, que no tienes en El Salvador, por intentar arreglar el patio trasero de otro país. En fin, no tiremos las campanas al vuelo, seamos serios, presidente Bukele, desde el respeto y la admiración, creo que debe de consolidar El Salvador, que lo necesitamos y que lo está haciendo muy bien, pero es que Haití se está quedando desierto, es que hay más de 300.000 haitianos que se han marchado, que no esperan ni siquiera a cobrar la nómina, que es que dejan el plato caliente encima de la mesa y salen corriendo en por de Estados Unidos, vía Dominicana y tal. No es fácil. Ahora, si me dice, está reunido el CARICOM para ver qué solución se da en Haití, y si a mí me dice que todos los países del CARICOM van a poner tropas, 10.000, 20.000 soldados de los distintos países del CARICOM a las órdenes o bajo la estrategia de Bukele, bueno, pues me lo empezaré a creer, porque El Salvador tendrá que ir con su cuota aparte con esas tropas. Pero si Bukele va a ser el que le encargue la solución, ¿con qué? Porque ni siquiera hay fuerzas de seguridad ni ejército en Haití, es que ha desaparecido.